Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Thank you. María Matilde Marroquín Lara. Present. 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 Okay. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Present. Present. María Josefina Guardado González. Present. Present. Y Iván Canales Córdoba. Y Iván Canales Córdoba. Present. 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 Cristian Alexander Meléndez Díaz. Present. Present. Ana Gloria Monterrosa de Soriano. Present. Present. Ana Teresa Guzmán. Present. Celina del Carmen Elías Galvez. Present. Present. Carlos Luis Paz Palacios. Present. Present. Okay. Guadalupe del Carmen Melgar Cerritos. Present. Thank you. Jennifer Marcela Reyes Cruz. Present. Okay. So, llegamos al final. Yo sé que ya nos queremos ir. Llegamos al final del módulo dos, del principiante módulo dos. De verdad ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes por las que empezaron desde el módulo uno. Y fue un enorme placer conocer a los que se nos unieron en este módulo, ¿verdad? Esperando que sigamos adelante, ya sea conmigo o ustedes con alguien más. Pero la idea es que usted siga con este esfuerzo y este compromiso que usted ha adquirido con usted, ¿verdad? Este reto que usted se trazó. Entonces es importante que usted pues lo desarrolle y lo lleve hasta el final, ¿verdad? Hasta donde sea posible. Sé que algunos se van a quedar en el camino por aquí. Pero igual usted tiene que seguir poniendo mucha atención, Marielos, ¿verdad? Si es que pórtese bien. Aquí estamos siempre para servirle, ¿verdad? No pierda mi número, Marielos. Ahí me cuenta cómo va con su inglés. Oye. Gracias, teacher. Gracias, sí. Para mí ha sido disfrutar. He aprendido mucho, créame. Y como les decía desde el inicio, tenemos una buena teacher y un excelente método de enseñanza. Así que gracias. Gracias. A usted, Marielos, por participar, de verdad. Así es que ha sido un gusto. Espero que hayan aprendido un poquito, aunque sea. Pónganlo en práctica. No se les olvide. ¿Verdad? Ustedes trabajan ahí. Hay muchos que trabajan hasta en la misma oficina. Así que no puede ser que no lo pongan en práctica, ¿verdad? Así que si se llaman de Yohara, si le llaman a usted, dígale, how can I help you? ¿Verdad? Y que hagan que le hablen en inglés de Yohara y así todos los demás para poder practicar y que no se les olvide lo que han aprendido. Nos quedamos en espera entonces para ver el próximo módulo igual. Así es que estamos para servirle. Muchas gracias. Pasen buenas noches. Se les quiere y pórtense bien. Gracias, profesor. Bye. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Bye. Bye, profesor. Gracias. Bye. Nos te despida, profesor. Sí, nos vemos en el tercero. Ok. Se van a salvar de nosotros. Nos hemos pedido por todos los medios. Sí. Sí. Aquí vamos a estar. Bye, chicos. Gracias. Gracias. Gracias, profesor. Les fuimos a dejar. Merci. Thank you. Bye, Merci. Bye. Bye, bye.